¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Fuelo, muelo! ¡Fuelo! ¡Arcénico! 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 ¡Fuelo, muelo, muelo! ¡Dina vez! ¡Cállate! ¡Está bien! ¡Bien, Argetico! ¿Qué le cuentas, pinche Jorge Falcón? ¡Bien, Argetico! ¡Bien, Argetico! ¡Vamos! ¡Arcelicó! 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 ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Sí se puede! ¡Cuidado técnico! ¡Más acabaron! ¡Más rápido, Juan Jari! ¡Más risas! ¡Más salgan! ¡Más salgas! ¡Más rápido! ¡Venga thompsonico! ¡Venga thompsonico! ¡Venga thompsonico! ¡Venga thompsonico! ¡Nos vemos en el último で! ¡Gracias! Y arriba, Arsénico, señores. Arsénico, 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 Arsénico. Arsénico, 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 Arsén Unas palabras para el público Quiero darle gracias al público que está aquí Gracias por aplaudirme Gracias por echarme todas esas porras Porque me dieron la fuerza para ganar No le voy a seguir echando Y verán, nos veremos en la siguiente Y voy a ganar otra vez Y como lo vieron, nos llevamos la victoria Pero ya no nos vamos a dejar de eso Y arriba Arsénico señores Recuerden, arriba los técnicos